Hace tan solo unos días, doña Rosa Rivera dio a conocer que tristemente se había contagiado de la enfermedad mundial. Ella se ha tenido que resguardar y tomar todas las medidas necesarias para evitar más contagios en su familia. Yo estoy encerrada en mi cuarto, hasta ahorita salí a comer, pero yo luego Juan de cinta está todo aquí. Ahora han sido muchísimos los fanáticos que le han enviado buenas vibras y buenos deseos, pidiendo su pronta recuperación. Sus seguidores han mencionado que esperan verla pronto, grabando para su canal de YouTube. Bendiciones a todos, a toda la gente que me ha mandado buenas vibras, buenas bendiciones. A través de un video, ahora la mamá de Jenny Rivera dio a conocer los pormenores de su contagio. Ella poco a poco contó que ha mejorado y envuelta en llanto, agradeció a todas y cada una de las personas que le han mandado mensajes y muestras de cariño. Es mucha la gente que se ha preocupado por mí. Estoy este bien, gracias a Dios. Con estas palabras dejó más tranquilos a sus fanáticos, pues también dio una muy buena noticia. Ella ya recuperó el sentido del gusto y del olfato. Con esto recibió miles y miles de mensajes, felicitándola y asegurando que todo saldrá bien. La ex esposa de don Pedro Rivera quiso aprovechar la ocasión y agradeció a todos sus hijos por el apoyo que le han dado en estos días. Lo cierto es que Doña Rosa se ganó el cariño de todo el público, en especial a los fanáticos que aún siguen a la diva de la banda. Al igual que a todos sus hermanos famosos, quien recientemente también salió a dar algunas declaraciones muy polémicas fue Juan Rivera. Juan dio a conocer que él, su esposa y su mamá dieron positivo a la enfermedad. El hermano de Jenny Rivera dio a conocer a través de una transmisión en vivo, que efectivamente la mayor parte de su familia dio positiva a esta enfermedad, ya que no sabían que estaba dentro de sus cuerpos. Con sus propias palabras, Juan aseguró. El lunes nos dimos cuenta que nos contagiamos de la enfermedad mundial. Yo no pensé que estaba enfermo. En realidad, el jueves fuimos a la iglesia con mi mamá. Ella dijo que se empezaba a sentir mal. Juan comentó que él también empezó con algunos malestares, por ejemplo de cabeza. Sin embargo, después se dio cuenta que ya cuando se reunieron con su familia, algunos ya habían dado positivo a esta enfermedad. Lo que sucedió después, Juan lo cuenta diciendo. El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá. Estuvimos Pedro y todos sus hijos, mi hermanita Rosy, sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo. Mi mamá traía su cubrebocas, Rosy y su familia. La habían llevado a que se hiciera un examen. El lunes me marca y me dice que había dado positivo en la enfermedad mundial. Después Rosy me dijo que llevara a mi mamá a que se hiciera otro examen. La llevé, le dan los resultados rápido y resulta que dio positivo. Me hice el examen yo también y resulta que también salí positivo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Recuerda que tristemente esto todavía no se acaba. Nos vemos muy pronto. Bye.